Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Adelante, don Alfredo, somos todo oídos. Bueno, voy a seguir con lo que estaba en los capítulos anteriores, viendo un poco qué ocurre o qué podría ocurrir pasada la pandemia con la economía y con la política argentina. Ahora, ya analicé previamente lo que pasaría en el sector agrario. Ahora voy a hacer algunas pinceladas sobre la política industrial. La gevertización del sistema productivo es uno de los objetivos de la reconstrucción nacional. Eso supone, ante todo, un proceso de reindustrialización. La Argentina fue un país industrial y dejó de serlo durante la vigencia del modelo de renta y financiero. Había llegado a un importante desarrollo industrial con un peso en el producto interno bruto que se aproximaba proporcionalmente al de los países desarrollados. Tal vez una de sus fortalezas o debilidades fue que se fabricaba de todo, en muchos casos a costos competitivos, en otros con problemas de escala, pero bajo el amparo de la protección arancelaria. Así se alcanzó una capacidad técnica en equipos y manos de obra propia de países industriales. Por ejemplo, no sólo era mínimo el componente importado en la fabricación de automóviles, sino que se llegó a emprendimientos de alto nivel tecnológico. Pero en 1976 se produjo un cambio drástico. El poder real pasó al sector de renta y financiero. La industria nacional no aguantó la contracción del mercado interno y la subvención a las importaciones, que significaba el tipo de cambio sobrevaluado, y desapareció gran parte de la industria nacional. En 1960 el producto interno bruto manufacturero era el 32% del producto bruto interno total. El 32%. Ese porcentaje fue disminuyendo paulativamente al 30% en 1970, al 28% en 1980, al 25% en 1990, al 17% en 1996, al 15% en 2001, y al 16% en 2003. Es decir, en 2003 era la mitad que en 1960. Ahora es necesario que entrelanzar la industria. Existe toda una gama de industrias competitivas que pueden abastecer el mercado interno y exportar. Ahora, pero esto no será cualquier industrialización. La reindustrialización de la Argentina deberá considerar dos factores esenciales. Primero, la elevación de la jerarquía del sistema productivo mediante industrias cerebrointensivas que en algunos casos presentan alta densidad del capital. Es decir, mano de obra muy calificada. Y segundo, otro ámbito, la ocupación de mano de obra con productividades que no son tan elevadas pero que significan una reducción sustancial de la desocupación, de la subocupación y de los servicios de baja calidad. Es decir, estos no se calificarían por la excelencia técnica sino por la ocupación masiva de mano de obra. Para nosotros, la alta jerarquía de la industria nacional que debería recuperarse no es una novedad. La Argentina fabrica plantas de energía atómica y en otra época fabricó aviones, buques de mediano porte, plataformas petroleras, turbinas, barcallas para navegación fluvial. Se levantaron industrias de bienes de capital, de maquinaria agrícola y electrónica. Se dispuso de una importante industria química y petroquímica. Se fabricaron crépanos para perforaciones. Hubo una cirurgia creativa con tubos para la industria petrolera. Industrias de cirulose de papel. Se estaba a punto de terminar la construcción de cohetes cuando se interrumpió la fabricación por presiones de Estados Unidos. Ahora hay que rehacer ese conjunto de industrias o las que sean necesarias o convenientes ahora. Las situaciones cambian con el tiempo. Con otras actividades ligadas a la computación, en especial el software, a la biotecnología, a la tecnología nuclear, a la nanotecnología y a las comunicaciones. Este es el primer ámbito en la jerarquización de la industria nacional. El segundo elemento fundamental es la ocupación de la mano de obra. La industria, como creadora de empleo directo, ha servido importancia relativa. Su participación en el empleo total disminuyó desde 1960. Ese año llegó al 30%. Se redujo al 24% en 1970. Al 19% en 1990. Al 16% en 2000. Y en 2002 fue el 17%. Es el proceso de desindustrialización del empleo caracterizado por la mayor importancia relativa de los servicios. En nuestro caso, lo malo es cuando esos servicios son de baja productividad. La fertilización de la economía es un proceso que se produce a escala internacional. Pero que en la Argentina tiene algunas características distintivas. Primero, el auge de los servicios se produjo junto con una caída de la industria determinada sobre todo por el tipo de cambio sobrevaluado. Y segundo, que en los países desarrollados los servicios son de una productividad más alta que en la Argentina. Aquí, en gran parte, se saca de desocupación disfrazada. sin embargo, la industria continúa siendo importante como generadora de empleo en gran parte por sus efectos indirectos. En especial, genera servicios conexos, sobre todo por el proceso de terciarización que figura como servicios en las cuentas nacionales, aunque su origen es la industria manufacturera. una política industrial que aliente a la ocupación debería estimular a las ramas de mayor intensidad de mano de obra mediante las políticas cristicia y fiscal. a su vez hay que desarrollar el desarrollo regional en especial industrial que es factor esencial de la integración nacional como lo entendieron hace cerca de dos siglos Alexander Hamilton en Estados Unidos Friedrich en Alemania y Mariano Fragueiro en la Argentina en 1850. podemos agregar a la industria que sigue siendo estratégica las actividades primarias y los servicios modernos en la medida en que forman parte de políticas de desarrollo productivo nacional y provinciales tienen la potencialidad de desarrollar elaboramientos productivos y tecnológicos que unifiquen económicamente a la nación además de generar un dinamismo económico que impulse la inversión y el empleo de buena calidad bueno se me acabaron los 10 minutos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.